¿Qué es la educación transformadora? Hay cosas que son muy naturales al ser humano del siglo XXI. Eso sería chéverísimo que les abran el capón a un niño, ¿cierto? Decirle, miren, ese es un carro, hermano, por dentro. Hay que cultivar a los niños diversas actitudes. Que no fuera algo tan encasillado como vienen las materias en los programas en los colegios. Sepan de todos los campos para que el día de mañana, cuando sean grandes, se puedan desempeñar en cualquier labor. Porque así Mateito puede, mientras juega, puede estar aprendiendo. Y además de eso, el tiempo de las vacaciones lo puede utilizar para algo que le va a servir más adelante. ¿Qué me gusta la jardinería? ¿Mucho? Lo único que me gustaría es hacer experimentos que explotara un químico. ¿Un químico? Arte. ¿Por qué? Porque puedo dibujar pancakes, como cuando nadie quiere hacer el desayuno. ¿Te imaginas viendo esa clase con niños y con niñas? Solo con niños. ¿Y el profesor es un niño o una niña? Un niño. Ese covete como que les pone ahí a volar la imaginación. Sí. Muy apropiado para allá que tienen ustedes. Los niños tienen una imaginación que les vuela y ahí hay un covete. Me parecería bueno de pronto comenzar a visitar colegios. De tal forma que se les pueda ofrecer todo el paquete y todo lo que ustedes ofrecen. Es un muy buen comienzo a la parte de la página. Porque la página está bastante completa. Exacto. Y los sistemas de calidad que estén asociados al colegio, por lo menos al colegio que uno los tiene. De ahí para arriba uno, uff. Profesionales más que ser profesionales, una persona humana, de principios éticos y morales. Sería bueno como, uno está en oficinas todo el día, está en universidades todo el día para uno llegar y entonces el sábado ir a meterse en otras oficinas otro día. Sería bueno como, no, venga, le enseño a carpintería, pero va a ser en algo así como en una finca. El mismo espacio silvestre, campestre, al aire libre, por fuera, donde hayan también espacios cerrados, puede ser perfecto para la parte donde uno va a interactuar. Lo que aprendieras a hacer, ¿te gustaría enseñárselo a tus papás? Sí. ¿Por qué? Porque, para que mis papás sepan más. De ver que me convivo por mi mamá. Me parece necesario que se abran estos espacios de diálogo entre padres e hijos de manera agradable y lúdica. Me parece muy bien que haya la posibilidad de que los niños y los padres tengan un momento para compartir y más aún si lo hacen desde sus diferentes competencias. Para que los niños sean también como los que propendan por ese compartir con los papás.